¡Suscríbete al canal! 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 Y a ver como dice Que se acercan en la puerta y queman flores No mereces lo más grande Que no me quepa la boca No me quepas que quiera grande Que me vuelva loca 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 Si no quiero que quiera verme, que me vuelva loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca ¡Fuerte el aplauso, Che! La noche pasa a buscarte para salir a bailar El lugar de busen un prazer para las noches flotar De mi dignidad se va a dar a mi ¿A jugar es la más especial? ¡Baila, baila, nena de Don Teotraca! ¡Sí, tú es monosa! ¡Gracias! 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 Nunca supe que tu nombre, que se hace, que se toque, por un año se tuve. Sobre tu nombre, que se hace, 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 que se ¡Gracias! 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 y 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 Si conmigo te quedás, o con lo que tú te vas, no me importa un carajo porque se te volverá. Si conmigo vas a ser rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz, se los patos. Si conmigo vas a ser rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz, se los patos. Si conmigo vas a ser feliz, nos hacemos un rato, nos hacemos un rato, nos hacemos un rato, nos hacemos un rato. Si conmigo vas a ser feliz, nos hacemos un rato, nos hacemos un rato, nos hacemos un rato, nos hacemos un rato, nos hacemos un rato. ¿Cómo puedo enamorarte? Me enamoro para no tomar. 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 Me enamorarte de a ser feliz, me enamorarte, me enamorarte. Ho ensüyorum sin hair a ser feliz, no me enamorarte de a ser feliz, es feliz, te voy a ser feliz, se los patos. Muchas gracias, siempre hay que ir a alguno ahí. ¡A ver ustedes! ¡Y ahora sí que se hagan! ¡Vamos a mirar con los boliches, en medio de las bolichas! ¡Vimos con tu abuela, junto a mis amigos! ¡Que se escuchan de como aparte! ¡En la noche me la paso, divirtiéndome! 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 ¡Dale los bolitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora sí son tres genitas! ¡Enganchados, divirtiéndome! ¡Vamos! 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 ¡ yícios de punto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Arriba San Cristiano! ¡Aquí está la noche de luna, con el ritmo de esta cumbia! ¡Para tu cuerpo nos ha trocado un besito de tu hermosura! ¡Con esa brisa tan suave, a la inicial de tu cabello! ¡Aquí está el amor, que es gigante y no te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Para manito! Luna, luna, luna ¡Sabes que no quiero! Luna, luna, luna ¡Para tu cuerpo no te quiero! Luna, luna, luna ¡Sabes que no quiero! ¡Aquí está el amor, que es gigante y no te quiero! En punto a punto, la cantamos todos Quiero decir que ha habido tantas cosas de igualdad Y estoy siguiendo por ti Y te quiero, que te adoro Y con un fuerte soñado Que me hace más feliz Mi cuerpo no está Me falta el aire Por esa razón Que me existí Mi amor por favor Nunca me falte Y con un fuerte soñado Y con un fuerte soñado Que me ha intentado Que me ha intentado Y con un fuerte soñado Con caminares, que sin tu amor, yo no soy una vez Los tenemos al señor que les corte, aportan los del pan, por favor Y ahora si todo nos ayuda el cháuuu Está el sol en tu alma ¡Lo cantamos todos! El ritual se terminó ¡Celulares arriba! La verdad Es que no ha sido fácil Bien, ahí se coló Una, dos, dos juntos, a ver La verdad Es que no ha sido fácil Para los dos Y a ver quién salta la salta Si va a querer Estás campeando con ti No quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar No quiero verte sobre mí Si quiero hacer más que no es triste No haces la historia que Te ha mostrado la libertad No queda nadie en la ciudad De los huevos, te quiero dar Muchas gracias a ustedes ¡Ay! ¡Aquí va a ser todo! ¡Me voy a dar a la guapita, ¿sabes? Es que no ha sido fácil Y no sé El tiempo es más Yo no sé Y no sé ¡Me voy a dar a la guapita, ¿sabes? ¡Me voy a dar a la guapita, ¿sabes? Sigo aquí, esperando por mí Yo quiero ir de un lugar donde pueda despertar Yo quiero ver mis hombres y quiero ver las cosas Yo desperté y estoy acá, llegando toda mi fecha No quiero andar en la ciudad, pero no me quedo acá ¡Oh! ¡Quiero hacer una vuelta todos juntos, eh! Yo desperté y estoy acá, llegando por mí ¡Oh! ¡Aberta todos los brazos de arriba, 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 arriba! ¡Todos, todos, todos! ¡Y esto dicen! Yo quiero ir de un lugar donde pueda despertar Yo quiero ver mis hombres y quiero ver las cosas Yo desperté y estoy acá, llegando toda mi fecha Yo desperté y estoy acá, llegando por mí ¡Oh! Yo desperté y estoy acá, llegando, arriba, arriba, above,ila, arriba, abajo, están Y ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.